Así de simple, pero Venezuela hoy se dio el lujo de entrar en el libro de récords con 12.000 músicos en un gran concierto, para eso hay dinero Para eso hay dinero, y eso es un tema que siempre genera una cantidad de cosas, una serie de choques de opiniones con respecto a la realidad de lo que vive y ha vivido Venezuela Vamos a la parte bonita del asunto, todo esto nace por lo que se llama el sistema de orquestas infantiles de Venezuela, que sin duda es una obra bien interesante Es una obra con la cual el chavismo se arropa, pero es algo muy anterior al chavismo Chávez, inteligentemente buscando siempre algún tipo de manera que lo asocie con algo noble, buscó darle mucho incentivo a esa estructura Esa estructura que de pendeja tenía nada, dijo dame, 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 dame Y entonces, lamentablemente sí se mancha por supuesto con todo lo que tiene que ver con el chavismo Pero eso mismo le dio la oportunidad de crecer, desarrollarse y poder hacer cosas como esta hoy Este concepto de este récord Guinness es algo absolutamente innecesario para la realidad de la crisis que está viviendo Venezuela Se busca para intentar hacer cosas que hablen en positivo de Venezuela hoy Es una manera de lavarse la cara al régimen de una u otra forma Y en el mundo se asocia todo el movimiento de orquestas infantiles al chavismo Por supuesto, entonces, esto le beneficia de manera directa al chavismo Pero lo cierto es que, poniéndolo en blanco y negro Qué bien, el proceso de orquestas infantiles sigue marcando detalles importantes Y a su manera, poniendo el nombre de Venezuela en alto Pero lo que busca simplemente el chavismo con esto Y haber otorgado los fondos para que se generara esto Y mover a jóvenes de distintas partes del país Hasta tengo entendido que trajeron a varios del exterior Lo que busca es lavarle la cara al régimen Tan lavarle la cara que incorporaron entre los jóvenes participantes de esta orquesta gigantesca Que se acredita el récord Guinness de participantes Incorporaron al hijo de Nicolás Maduro tocando la flauta ¡Wow! Toca la flauta Bueno, para algo sirve Nicolásito Mira, en una orquesta tan grande no se sabe si desafina Bueno, pero es que directamente con que sople y no tenga agujeros Estaba todo bien, hacía que tocaba Estaría todo bien, de verdad, es un detalle digno de supervisar Lo cierto es que ese es un tema que siempre genera Un tipo de discusión muy especial en el país Y es bueno tocarlo como el punto ese Cuando la gente sale a defender lo positivo Frente al desastre que estamos viviendo Y eso nos lleva a la parte electoral Por ridículo que parezca ayer Porque hay un afán de la gente por defender lo indefendible Hay una, desde hace años Yo lo he llamado Este asunto que estamos viviendo ahorita De las elecciones regionales Yo lo he llamado Dentro del concepto De la necesidad de la gente De intentar sobrevivir en su gueto Este es mi gueto Aquí me tienen encerrado Y yo lo que tengo es que ver Como la administración de mi gueto Va funcionando de una manera más o menos adecuada Y entonces La gente Aún sumida en este caos En este tipo de destrucción Entendiendo la gran mayoría Que el voto lo que hace es legitimar La estructura de gobierno De ninguna manera Que el voto lo que hace Es seguir permitiendo Desde esta democracia Esta desgracia Que hemos entregado Que se ha entregado Venezuela democráticamente Voto a voto La gente sigue encontrando Que para la defensa ahora De su gueto Es el voto La única manera que tienen Para decir que Que más o menos funciona Y llegamos a aberraciones Como esta Es interesante Para que El venezolano Que tiene memoria corta Se reencuentra Con esa realidad Pero sobre todo Para el público extranjero Que nos escucha En esta oportunidad Por el estado Zulia Se vuelve a lanzar Para la gobernación Manuel Rosales Manuel Rosales Fue candidato presidencial En el año 2006 Manuel Rosales Y la campaña De Manuel Rosales Y todo lo que hizo La estructura Que hoy se conoce Como la misma oposición De siempre Que ha hecho posible En la desgracia Que vive Venezuela De manera democrática En el año 2006 Logró hacer que el país Confiase En que Porque es que es vergonzoso Que el país haya creído En algo Manuel Rosales Para la presidencia De la república Es de verdad Que se hayan burlado De esa manera Es increíble Bueno En aquel momento Venezuela venía De un proceso De abstención Para las elecciones De la asamblea nacional Del año 2005 Que había demostrado La total Deslegitimación Del sistema completo La participación En aquel momento Fue bastante menor Al 20% El caos había sido total El país Estaba decidido Simplemente Al no participar Y era tal La decisión del país Después del fraude Del referendo revocatorio Que no iba a participar Que La dirigencia de oposición No le quedó más remedio Que plegarse A esa decisión del país Y llamó A no participar Pero que hizo Inmediatamente Esa dirigencia de oposición Después de que esas elecciones Habían sido totalmente Delegitimadas Donde nadie participó La gente simplemente No fue a votar Y como siempre Brilló lo que es El verdadero músculo Electoral del chavismo Menos del 20% Al día siguiente Esa oposición Fue a presentarle Proyectos de ley A los diputados Del chavismo electo Entonces por supuesto Legitimaron Y echaron por tierra Todo el esfuerzo De la gente Cuando la gente Lo que estaba buscando Era la deslegitimación Total Más allá De la paráquia electoral De todas las estructuras Pero Esa estructura Sabe jugar Y volvieron a meter Al país En el carril Electoral Utilizando Manuel Rosales Para las elecciones Presidenciales En el año 2006 Después Que Manuel Rosales Ya fue gobernador Candidato presidencial Después Si se puede decir Que baja Baja un grado Porque fue alcalde De Maracaibo De la principal ciudad Del estado Zulia Ahora Vuelve A lanzarse A la gobernación Del Zulia El historial De Rosales Está Plagado De señalamientos De corrupción Y ahorita En este punto fundamental Con todo el escándalo Que estamos viviendo Con respecto a lo sucedido Durante el interinato En específico Con el caso De Monómeros En la empresa De PDVSA En Colombia Rosales es protagonista De toda esa etapa De corrupción Y Al Zuliano Promedio Quiere Votar de nuevo Por Rosales Porque cree Que él le va a salvar Zulia Entregando así Al país Entregando así Al país A uno de los Protagonistas De la destrucción Del país Entonces Esa es una realidad Que va ahogando Cada vez más A Venezuela Ese Voy a intentar Voy a buscar Voy a salvar Quiero Verlo poquito Que voy a intentar Sobrevivir en esto Y lo que van es Hundiendo completo Al país No había necesidad De buscar El fulano récord Hoy Mucho menos Hay necesidad De seguir vistiendo Democracia Muchas gracias Gracias ¡Gracias!